Julio, ¿estás evaluando denunciar a funcionarios del gobierno anterior o actuar contra el Estado argentino? Mirá, en principio yo lo tengo denunciado a Iguacel, que ya lo han imputado, y hay otros... ¿Está la licuación, Julio? Hola. En principio no tenemos pensado... Yo lo he denunciado a Iguacel, en el caso del petróleo, obviamente por la vinculación que había tenido él anteriormente con Plus Petrol, y la denuncia estaba haciendo la funcionaria. No, yo he denunciado también, si bien no era funcionario del gobierno anterior, a Tevito Coen. La denuncia la hicimos nosotros, y no yo personalmente, pero Roberto Barata, que es el partido de mi equipo, y gracias a esa denuncia, hoy está procesado. Y también estamos denunciando al periodista Brito, producto de la cuestión que lo ha demostrado, el doctor Sanzinetti, que era un asesor del doctor Rusconi, lo denunció y logramos, yo no estoy condenado por estrago en once, logramos demostrar que el ferrocarril no frenaba. Todos los condenados de once, uno, están condenados por estrago, porque según Brito, aseguró en el debate oral y público, que el tren no frenaba y el tren frenó. El que no lo frenó fue Córdoba, que es el que tiene la menor pena. Y también estamos, bueno, él está procesado por el perito Brito, y estoy decretando en Oloya, obviamente, que de ahí van a salir denuncias. Julio, hay una causa que hay que observar muy firmemente, y creo que la dirigencia política se debe, sin violentar la independencia del Poder Judicial y las cuestiones republicanas, creo que hay que avanzar muy firmemente en apoyar, darle mayor apoyo al cuerpo Padilla, y yo creo que de esta causa de los valores tiene que salir una gigantesca mega causa sobre los hechos de corrupción del gobierno anterior. Julio, justo sobre esto mismo le quiero preguntar, digamos, todo lo que tuvo que ver con las cuestiones vinculadas a exfuncionarios del kirchnerismo, se denunciaron bajo el paraguas de corrupción. Le quiero preguntar, digamos, si hubo corrupción y si hubo también corrupción durante el gobierno de Macri. El gobierno de Macri fue un hecho de corrupción del principio al fin. Paloma Pérez, la causa del correo, el sumario de San Juan, y no me alcanzan los... No lo voy a medir en BBI, porque fue muchísimo más grave. Porque, de hecho, fíjate, yo te voy a dar un solo dato. Por ejemplo, usted, 107 mil millones de dólares en obras públicas, que son tangibles, a Tucho, en la Filetá, bueno, en la reducción de los planes, los satélites y demás, 107 mil millones de dólares en inversiones. Prácticamente la cifra en que ellos en menos de un año, dos años prácticamente, porque los últimos 57 mil fueron los del Fondo Monetario, los que no se deudaron, y las obras están. ¿Qué se hizo con los 100 mil millones de dólares que se deudaron en México? ¿Dónde están? Cristina, lo pregunto a usted, ¿dónde están? Bueno, ahí está. Para dar una idea, el juicio de 11.1, porque hay que poner el nombre y apellido a las cosas, el presidente del tribunal era el mismo presidente del tribunal donde Cristina hizo la indagatoria de otro día, el doctor Gorini. Sí. Ahora, y le pregunto, digamos, en los casos donde... Armado para nosotros. Sí. Le pregunto puntualmente, en los casos donde se demuestre, por ejemplo, el caso de José López, que efectivamente tenía un dinero que no le correspondía y que no tenía ninguna forma de tenerlo... Lamentablemente, el juez Rafeca, tan endiosado, son ustedes también, y no es una crítica, es un comentario, fue el que investigó la causa de López, pero me lo tenés que preguntar a mí. Si lo tenés que preguntar a Rafeca, que al otro héroe que estaban nombrando recién ahí, abreviadito, que él fue el fiscal. ¿De dónde vino la plata de López? Estaba la plata asesada, podrían averiguarlo perfectamente quién se la dio. ¿Y sabés quién se la dio? Se la dio Niki Caputo, hermano. Porque la casa de López estaba a nombre de Gutiérrez, que es mano derecha de Caputo y socio de Caputo en un montón de obras. Y sucribe, lo que le hicieron a arrepentir después fueron ellos, de la mano de los servicios, y bueno, evidentemente no, pero todos tienen quinta columna. Todos tienen quinta columna. Y él era una quinta columna que tenía con nosotros adentro, lamentablemente el error nuestro fue no haberlo detectado. Pero el juicio por los bolsos, si bien el vergonzoso don Dillo López, el juicio, la actuación del fiscal de instrucción en su momento, y el falso, y también la instrucción que llevó adelante el doctor Rafeca, vergonzoso, investigación, nula de toda la unidad. Sería bueno que comparáramos la investigación, hizo el doctor Rafeca, con el ejemplo de los bolsos de López, con la que está haciendo Rafeca en Dolores. Y ahí se venía en cuenta de dónde sacó la plata López, quién operó toda esa operación, primero de los bolsos y luego la del arrepentimiento. No te pueden separar las cosas. Pero Julio... López es el mismo López que sacó, llevó los bolsos y los tiraba ahí en la calle, en un gesto, en un acto de sobreactuación, es el mismo López que después se arrepintió, y es el mismo López cuya casa estaba en la titularidad de uno de los socios humanos de derecha de Caputo. Pero Julio, a ver, para pasar en limpio también, en la investigación se intentó... López fue un corrupto. Cuando robó esa plata, fue un corrupto cuando, en un gesto de sobreactuación propio, de hema gramática, introduzco los bolsos ahí con esas pobres monjas, y salió con él y empezó a la cámara, empezó a poner las armas con el arma, o sea, fue un acto, digamos, una comedia horrible, asquerosa, y también fue un corrupto cuando se arrepintió. Bien. Julio, muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Vienes que hicieron las respuestas? No, yo te agradezco mucho. Lamento ser duro, pero bueno, eran muchas cosas que les quería comentar desde hace mucho tiempo, los escucho con mucho respeto, y porque les tengo de ruta afecto, y sé el testimonio que dio Roberto en todos estos años, y el aporte que hicieron todos ustedes para que estos sinvergüenzas se pudieran ir, por eso los discuso, porque los respeto. También tengo visiones distintas en algunos temas, y así como yo los respeto a ustedes, también me gusta que ustedes me respeten a mí. Así es, tiene la posibilidad de decirlo, y obviamente sabe que disentimos... No, 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 y quiero rendir un homenaje a la tarea de todos ustedes. Bueno, muchas gracias Julio. Que tenga buen día. Bueno, adiós. Estábamos hablando con Julio De Vido, sí, ex ministro de Planificación, que está con prisión domiciliaria desde el viernes a la noche. La vía, recuerden, ha iniciado también una huelga de hambre, insistiendo en que se le tenía que aplicar justamente esto, y no la prisión efectiva en una cárcel. Él estaba en el penal de Marcos Paz. Bueno, 9 y 13 de la mañana, ya está con nosotros Horacio Berbisky. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Buen día a todos, a todas y a todos.